Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Antes de iniciar la clase, me gustaría revisar la tarea de la semana pasada para ver cómo les fue. Vamos a ver. Por acá. Tarea número 6. 12 personas hicieron la tarea y les fue bastante bien, porque la mayoría sacaron las 10 buenas. 6 personas que sacaron las 10 buenas, 9, una persona que sacaron 9 buenas, 3 personas que sacaron 7 buenas y 2 personas son 5 buenas. En estas, todos sacaron las 10 buenas. Y todas. Y todas. Y todas. Y todas. Y todas. Entonces, ya me están dando una pista de que las clases han ido sirviendo, ¿verdad? Ahí les ha estado yendo súper bien. Recuerden, igual, si tienen alguna duda, está el video en YouTube. Y si igual te quedan con dudas de la tarea, me pueden indicar, ya sean privados, parte de la clase y mucho gusto les ayudo. Ok. Hoy les estaría subiendo la tarea número 7. Y el video también. Para que lo vayan, tengan presente. Ahí va a estar. Ahora después de las clases se los he enviado. Ok. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Hay dudas, consultas que tengan de las clases pasadas? O de temas pasados? O de cualquier cosa. Ok. Parece que no. Entonces, vamos a empezar con los últimos dos temitas. Para ya terminar la parte teórica del curso y enfocarnos estos, bueno, los cursos de esta clase y las cinco clases que faltan en pura práctica, ¿verdad? Ustedes van a llegar con bastante, bastante práctica al examen. Ok. Premisas y problemas con objetos en movimiento. Bueno, premisas no es muy, muy, decir que lo mismo. Va a ser de lo que se ve en razonamiento verbal. Y yo lo meto también en el curso de matemáticas. Porque el TEC lo ve como la parte matemática. Entonces, bueno, es bueno que ustedes tengan las dos formas, ¿verdad? La forma en la que yo la hago, la forma en la que la profesora Clara lo hace y la forma en la que ustedes lo hacen. Entonces, por eso es que vamos a ver también premisas en el curso de lógica matemática. Bueno, pues desde aquí ya es un poquito más en el ámbito del razonamiento verbal. Igual entra en la parte matemática, entonces lo vemos. Y problemas con objetos en movimiento. Ok. Estos son problemas por los que sequearon en la clase del jueves, ¿verdad? Aquí hicimos el problema de la pelota que rebotaba. Algo así son. Son problemas de lógica, de lógica matemática, ¿verdad? No es que tiene ningún procedimiento para hacerlo ni nada, sino solo es entenderlo. Y, con base a lo que uno entiende, lo voy a resolver. Entonces, no hay fórmula, no hay nada, pura lógica. Ahora, una pregunta. Sí, correcto Oscar. A lo que, bueno, me conocimos en WCR1, va a ser un examen de dos horas con 50 preguntas. Entonces, si ya no, antes era un examen de tres horas con 80 o 75 preguntas. Entonces, cuando yo lo hice eran tres horas con 80 preguntas, luego lo bajaron igual tres horas con 75 preguntas. Y el año pasado, pareciera que este va a ser dos horas y 50 preguntas. Como les decía, este es un anual de filo, ¿verdad? Es, bueno, igual menos tiempo, pero menos preguntas. Igual vienen siendo 25 preguntas por hora. Es como el promedio. Pero, ahora le van a dar más valor a cada pregunta. Antes perder dos, tres preguntas no era mucho. Y ahora perder dos, tres preguntas, al ser menos, sí van a tener mucho más peso. Así que tengan cuidado con eso, ¿verdad? Igual dos horas es más accesible. Porque a veces ya tres horas, cuando ustedes ya iban por la segunda hora, estaban ya mentalmente, como uno dice, popularmente quemados, ¿verdad? Ya no vaba. Entonces, al ser dos horas, entonces sí le va un poquito mejor a uno. Solo que tienen que administrar mucho mejor el tiempo. Nada más tener cuidado con eso. Y recuerden, ¿verdad? El examen de UCR1 es el mismo. Exactamente el mismo. Si ustedes matricularon el dos, los dos, eso van a ser un sobreexamen que les va a valer para los dos. O si es el de la UCR, o si es el de la UNA, va a ser exactamente el mismo examen. Ok. ¿Tenés que hay más consultas? Profe. Ajá, dime. Eso ya es seguro de que va a ser dos horas de... 50 preguntas, no sé cuántas es. Sí. Porque es un comunicado oficial. Sí. Ojalá, sí, lo pueden, con gusto, lo pueden cambiar, ¿verdad? Pero, o sea, lo que vi en el último comunicado ahora es dos horas y 50 minutos. ¿Ok? Bueno. Entonces, no sé que ya ni más dudas. Empecemos. Bueno, premisas. Vamos a ver. En lógica y filosofía se le llama premisas a las proporciones iniciales de un argumento, a partir de las cuales es posible llegar a una conclusión. Esta última debe inferirse o desprenderse de las primeras. Lo importante. Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ya ando para ir entendiendo. Entonces, de las proporciones iniciales de un argumento, a partir de las cuales posibles llegar a una conclusión. O sea, entonces, de las proporciones iniciales hay que llegar a una conclusión. Esta última debe inferirse, o sea, la conclusión debe inferirse o desprenderse de las primeras que explicaba anteriormente. A través de un procedimiento deductivo o inductivo que sea válido o sea conformado un argumento válido o lógico, que viene siendo lo mismo. Y existen dos tipos de premisas. La premisa mayor suele ser de tipo general. ¿Ok? La mayor es de tipo general. Y contiene el predicato de la conclusión. Una proporción general es aquella que se refiere a un conjunto o a la totalidad de ciertas cosas. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. ¿Ok? Entonces, acá suele ser una premisa mayor. Ahora, ¿qué es una premisa menor? Nos dice que suele ser un tipo particular y contiene el sujeto de la conclusión. Una proposición particular es aquella que se refiere a una cosa u objeto en específico. Por ejemplo, Juan es mortal. Entonces, tenemos la mayor, que suele ser una general, como acá, que todos, ¿verdad? En general, todos, ya sean hombres, mujeres, animales, o los que nos estén hablando en ese momento, y nos dan de qué son esos todos aquí. Por ejemplo, nos dan que son todos los hombres son mortales. Y en el caso de la premisa particular, se refiere a algo en específico. En este caso, se refiere a Juan. ¿Verdad? Que nos dice que Juan es mortal. Ahora, díganmelo a ustedes. Si ustedes, usando la premisa mayor y la premisa menor, les piden una conclusión, ¿qué pondrían? Si les dicen primero que todos los hombres son mortales y luego nos dice que Juan es mortal, ¿cuál sería una posible conclusión? Que Juan es mortal. Que Pedro es mortal. En este caso, sería la que dijo la compañera de que Juan es hombre. ¿Por qué? Porque nos dicen que todos los hombres son mortales y Juan es mortal. Entonces, por ende, Juan es hombre. Entonces, esta sería una posible conclusión. En el caso de que Pedro es mortal, sería una segunda premisa menor, ¿verdad? Porque estamos especificando un sujeto y le damos esa característica, que es mortal. Entonces, una conclusión acá sería que Juan... Juan es hombre. Es hombre. Juan es hombre. Ok, bueno. Se entendió por lo menos por encima lo de las premisas antes de pasar a un ejercicio. Genial. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Ah, bueno. Sí, no, no, el número del aula. Ok, entonces Veamos el ejercicio Número 1 Y esta es como Es parecido a lo que vimos anteriormente Una premisa mayor Una menor Y una conclusión Bueno, y hay que buscar una conclusión Y nos dice Premisa mayor La general Todas las aves tienen pico Ahora, premisa menor Una gallina Es una ave Entonces las gallinas son aves Y ahora nos dice Una conclusión para las anteriores premisas Es Nos dan cinco opciones Ok, díganmelo ustedes Tómense en dos minutos Para leerlo, analizarlo Y me dicen Que de esas cinco opciones ¿Cuál es una conclusión válida A las dos premisas Que nos dieron anteriormente? Ok, vos dices que la de Déjala ahí Ya casi me dices por qué Ok, 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 ya casi me dices por qué Gracias. Ok, genial. Bueno, veo que todos, igual que la compañera, dijeron que la D. Y algunos me han dicho que la A, pues ya vio bien que era la D. Bueno, ¿y por qué la D? Bueno, en teoría porque a mí me enseñaron que en la premisa mayor se encuentra la confusión. O sea, que tienen, no sé si me entienden, ¿no? Pues yo lo saqué así. Yo lo que pensé fue, si una gallina es un ave y pues sabemos que tiene pico y la premisa mayor está haciendo énfasis en el pico, entonces las gallinas tienen pico, entonces la D, todas las gallinas tienen pico porque está cubriendo tanto las gallinas como el pico. Yo lo voy a hacer. Ok, genial, muy bien. Sí, toma partes de las dos premisas, ¿verdad? ¿Y los demás? Profe, una pregunta. ¿Siempre va a mencionar la premisa mayor y la premisa menor? Digamos, siempre le van a decir cuáles son. Tal vez no directamente, pero sí uno tiene que deducirlo de las dos premisas, ¿verdad? No se puede guiar solo con una. Digámosle, en este caso, la premisa mayor nos dice que todas las aves tienen picos y que la gallina es un ave. Entonces, por ende, como la gallina es un ave y nos dicen que todas las aves tienen pico, la gallina va a tener pico. Ok, entonces aquí sí estamos tomando las dos premisas para llegar a una conclusión. Más que todo, en los problemas grandes, de varias premisas, a veces nos meten cinco o seis premisas, ahí sí vamos a centrarnos un poquito más en la mayor, pero debe tener, aunque sea indirectamente, ¿verdad? Tal vez una premisa más bien elimina conclusiones. Entonces, tal vez no dice lo que está en sí en la conclusión. Pero, leyendo yo esa premisa, sé por lo menos cuáles no pueden ser. Ya lo vamos a ver con ejercicios más, con mayores premisas. Bueno, y veamos por qué a las demás no. Aquí nos dice, todas las aves son gallinas, ¿verdad? En ningún momento nos dicen eso. Nada más nos dicen que la gallina es un ave y que todas las aves tienen picos. Pero que todas las aves son gallinas, no tiene lógica. En ningún lado el texto nos lo dice. Bueno, nota importante. Acá bien lo que ustedes ya saben. ¿Verdad? Si ustedes aquí le habían dicho, en una de las premisas, de que una gallina es un pez, ustedes tienen que pensar como si una gallina fuera un pez. Tienen que pegarse a lo que diga el texto, aunque tengan o no tengan lógica para ustedes. Eso es muy, muy importante. Siempre apeganse a lo que diga el texto. ¿Ok? Ahora nos dicen, algunas gallinas son aves. Y no, ¿verdad? Nos dicen que la gallina, en general, todas van a ser aves, no solo algunas. Entonces, eso no tiene sentido. ¿Algunas gallinas tienen pico? No, porque las gallinas, todas son aves y todas tienen pico. Entonces, no solo algunas. Nada que ver. Y ahora sí. Todas las gallinas tienen pico. ¿Ok? Sí, porque una gallina es un ave y todas las aves tienen pico. Entonces, por ende, la gallina tiene pico. Entonces, está así. La opción es la correcta. Y la opción es que nos dice que no podemos concluir nada en las premisas anteriores. No tiene sentido porque sí podemos concluir de que las aves tienen pico. Bueno, ok. Vamos a ver. Me dice que... A mí lo que me enseñaron es que va de lo general a lo particular. O sea, que pone todos y luego uno y luego todos tienen. Sí, también esta es otra forma de verlo. ¿Verdad? Entonces, va de la mayor, de la general a lo particular, se va de la general, ¿verdad? Primero que todas las aves y pico y luego gallina, ave. Entonces, tengo que las gallinas, bueno, lo que se repite son las aves. Entonces, lo que me queda es que todas las gallinas pico. Todas gallinas pico. ¿Ok? Viendo lo que se repite, que es lo que tienen entre sí o lo que tienen igual. Las dos premisas es la ave. Entonces, lo importante de cada premisa es que todas gallinas pico. Y ahí deduzco que todas gallinas tienen pico. Muy, muy bien. ¿Ok? Todos y todas claras con este ejercicio. Para seguir con el próximo. ¿Dudas? Sí, dime, Yuri. No, pero no era nada. Ok. Excelente. Bueno, vamos con el ejercicio número dos. Por lo menos, esa es una premisa súper sencilla, ¿verdad? Era como para ir calentando. Una introducción a las premisas. Ok. Luego viene lo que son problemas con objetos en movimiento. Nos dicen. Pero ya, a mí siempre me gusta estar subrayando lo importante. Esos tipos de ejercicios se dan cuando tenemos uno o más movimiento. Objetos que se están moviendo. Se puede mover tanto a la misma dirección. ¿Verdad? Los dos en la misma dirección. Como acá. Que van tanto este bus para acá y este bus para acá. Como en direcciones contrarias. En este caso, puede ser que este bus vaya para la derecha. Y este bus hacia la izquierda. ¿Verdad? Eso también es valio. Cualquiera de las dos formas. Pueden tener la misma velocidad o diferentes. Entonces, eso es muy importante. Que la velocidad pueden ser iguales. O diferentes. Su forma de resolverlo es muy variada según cada problema. Como les decía anteriormente. No tengo una fórmula o un procedimiento para un ejercicio que vaya a servir para todo. Sino hay que valorarlo cada uno diferente. Digamos. Si los dos buses van en la misma dirección. Se hace de una forma. ¿Verdad? Y si los dos buses van en la misma dirección. Y a la misma velocidad. Se va a hacer de una forma. Si van los dos buses a la misma dirección. Pero en diferente velocidad. Se va a hacer de otra forma diferente. O si van los dos buses a la misma velocidad. Pero en direcciones contrarias. Se va a hacer diferente. Y si van los dos a direcciones contrarias. Pero en la misma velocidad. También se va a hacer diferente. Entonces vamos a ver diferentes formas de hacerlo. Pero todos los sacamos a pura lógica. Ojo con este ejercicio. Nos dice. Dos buses salen del mismo punto. ¿Ok? Salen de un mismo punto. Y en la misma dirección. ¿Ok? No nos dicen en cuán dirección. Pero es en la misma. Ya tomen ustedes hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, donde quiera. Pero que sean los dos iguales. Pero uno va a 100 kilómetros por hora. Y el otro va a 120 kilómetros por hora. Y nos dice. Después de 5 horas y media. Pasan 5 horas y media. ¿Cuánta distancia está uno del otro? ¿Ok? Entonces. Tomen un punto de referencia. Se ve con la pisea. También un punto de referencia, ¿verdad? De los dos buses. Se ve con la pisea. Y los buses. Los dos buses van para allá. Solo que este va a ir a 100. Kilómetros por hora. Y este a 120 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces. Se salen de este punto. Los dos. Por ejemplo. Hacia la izquierda. Si se lesiona hacia la derecha. Está bien. O si es arriba o hacia abajo. Está bien. Ahí van. Y en el transcurso de 5 horas. Y media. ¿Cuánto tienen de distancia? O sea. ¿Cuánto? Bueno. La distancia. ¿A dónde va a estar uno? ¿Y dónde va a estar el otro? ¿Y cuál va a ser la distancia entre esos dos? Ahí nos dan 5. Si tenemos que buscar la correcta. Tómese en 3 minutitos para hacerlo. Y ya lo resolvemos entre todos. Así que ya lo adjustable. pues Aplausos. cae el punto como ella le va a estar uno. ¿Aplausos? 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 Gracias. 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 Bueno, veo que salen entre la D y la C. Ya vamos a hacerlo. Vamos a ver. En varias formas de hacer este ejercicio. A ver las diferentes formas y las cuales usaron ustedes. Bueno, cuéntenme. ¿Por qué la D o por qué la C? Bueno, profe, yo lo hice a pie, ¿verdad? Ajá. Bueno. Entonces, saqué que, o sea, tienen, tienen de, o sea. Ajá. 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 Entonces, este, yo, yo sumé este, 20 más 20, más 20, más 20, más 20, más 10, y me dio 110, ¿verdad? Pero yo no estaba tan segura, entonces yo mejor lo hice de otra manera, ¿verdad? ¿Qué fue sacando? En una hora, este, el B hace 120, y el A 100, ¿verdad? Como le hagan una primera información, ¿verdad? Ajá. Entonces, después saqué en dos horas, este, el B hace 240, y el A 200. Ok. Que en tres horas, el B hace 360, y el A 300. En cuatro horas, el B hace 480, y el A 400. En cinco horas, este, hace 600 el B, y 500 el A. Y en cinco horas y media, el B hace 660, y el A, 550. Y después, entonces, como me dio eso, este, a 660, le resté 550, y me dio 120 kilómetros. Ok, excelente, muy bien. El A 100, disculpe. Ajá. Ok, entonces aquí la compañera lo hizo de dos formas. Primero, lo hizo así. Bueno, aquí tengo que haber dicho, inicialmente. Uno va a 120, y el otro va a 100. Bien, entonces, hizo la diferencia, y la diferencia entre esos dos van a ser 20 kilómetros por hora. Entonces, en una hora, 20 kilómetros, y cada hora aquí, van a meterle 20 kilómetros más. Entonces, cada hora vamos metiéndole 20 kilómetros más. Y, en media hora, va a ser la mitad, o sea, 10. Y luego sumamos todo eso. Entonces, va a ser 20, 40, 60, 80, 100, 110. 110 kilómetros. Esa es la distancia que van a llevar los buses. Y, también de la forma número 2, en la primera hora, el autobús B va a recorrer 120 kilómetros. Y el A va a recorrer 100 kilómetros. ¿Verdad? Vamos ahí, kilómetros. En la segunda hora, ya el autobús B va a recorrer 240 kilómetros. Y el autobús A va a recorrer 200 kilómetros. Al transcurrir 300 horas, el autobús B va a ir transcurriendo 360 kilómetros. Y el A, 300. Y lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es multiplicando. Estos son 120 y estos son 100. Multiplicándolos por las horas. 120 por 1, 120 por 2, 120 por 3, 120 por 4, 120 por 5, 120 por 5, 120 por 5,5. Y esos son los resultados. Y hago exactamente lo mismo con el A. 120 por 1, 120 por 2, 120 por 3, 120 por 4, 120 por 5 horas, 120 por 5,5. ¿Ok? Entonces, al pasar 3 horas, el autobús B va a transcurrir 360 kilómetros y el A, 300. Al pasar 4 horas, el bus B va a ir por 480 kilómetros recorridos y el A en 400. En 5 horas, el autobús B va a recorrer 600 kilómetros y el A, 500. En 5 horas y media va a ser la mitad, ¿verdad? La mitad de 120, en este caso 60. Entonces, va a transcurrir 160 kilómetros el autobús B y la mitad del A, que es 100, serían 50. Entonces, va a transcurrir 550 kilómetros. Al finalizar las 5 horas y media. Entonces, tengo 660 kilómetros del autobús B menos 550 kilómetros de autobús A. Bajo la diferencia, 160 menos 550 me va a 110 kilómetros. Entonces, opción correcta también sería la opción D. Ok. ¿Alguien lo hizo de forma diferente? ¿Alguien lo hizo de forma diferente? ¿O no? Y bueno, sí, para responder a Christopher, ¿verdad? Lo que tengo que hacer primero es buscar la diferencia. En ese caso, el número 1, la diferencia de velocidades entre los dos. Uno va a 120 y el otro va a 100. Entonces, 120 menos 100 son 20 kilómetros por hora que tienen de diferencia. Entonces, también otra forma de hacerlo es que aquí ya veo que tienen en la primera hora 20 kilómetros de diferencia. Aquí ya en la segunda hora se van a meter 40. Acá 60. Acá 80. Acá 100. Y por último es la mitad, vamos subiendo 20 y 20, pero ahora la mitad subo solo 10. Me da 110. Entonces, una forma 3 de hacerlo. Otra forma de hacerlo, no es una forma 4. Profe, alguien también puso en el grupo una forma de hacerlo. Vamos a ver. Mi grupo de WhatsApp. Vamos a ver, ya lo estoy revisando. Vamos a ver, nos dice, yo hice 100 por 5 y sumé 50 por la media hora y luego 120 por 5 más 60. Igual por la media hora y luego resté lo que me dio y eso da 110. Vamos a ver, como lo hizo la compañera, nos dice. 100 por 5 para tener el bus que va a 100 kilómetros, ¿verdad? 100 por 5 horas va a ser 500 y le sumó 50 en la media hora, ¿verdad? Que es la mitad, pero es 50 y eso le dio 500, 50. Ahora le hice lo igual con el otro, 120 por 5, que esto te va a dar 600 y luego la media hora, que es la mitad, 120, o sea 60. Esto te va a dar 660 y después nada más lo resto. Esto te va a dar 660 menos 110, perdón, menos 500, 50 es igual a 110. Perfecto. Puede ser de llaneira, muy bien. Entonces, cuatro formas diferentes de hacerlo. Una quinta forma, que también es válida. Aquí hay cinco colores. Vamos a jugar aquí rápidamente. Está haciendo multiplicando, ¿verdad? Yo sé que son 20 kilómetros lo que hay entre una y otra. Entonces, y son 5 kilómetros y medio. Entonces, vamos a multiplicar 20 kilómetros en cada una por 5,5, que son 5 horas y medio. Hago esa multiplicación, ¿verdad? Vamos a hacerla rápidamente. 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. Y esto se va a sumar. Ya nos dice 5 por 0, 0. 5 por 2, 10. Esto lo sumamos. Va a dar 0, 0, 1 y 1. Tenemos una coma, ¿verdad? Aquí. Entonces, esa coma está a un espacio. Entonces, lo ponemos a un espacio, que viene siendo aquí. Entonces, eso me va a dar 110. Entonces, ahí ya tenemos cinco formas diferentes de resolver el mismo ejercicio. ¿Ok? Entonces, los cinco están correctos. Cualquiera que usen, están bien. Perfecto. ¿Todos claros y claras con este ejercicio? Vamos a pasar al siguiente. De mi valor. Ok, genial. Yo creo que hubo una compañera que puso la C. Y ahora sí le quedó claro por qué es la D y no la C. Y es que no le había sumado la media hora. Por eso estaba correcto. Ah, ok. Genial. Sí. Suele pasar, ¿verdad? Nos brincamos esa media hora y nada más tomamos las cinco horas completas. Entonces, sí. Tomamos las cinco horas completas y les va a dar la C, pero nos olviden de esa media hora. Entonces, ok. Vamos a ver. Parece que... Ok, sí, tampoco es una media hora, así nada más. Cuidadito con ese detalle ahí. Entonces, parece que todo está claro. Vamos a pasar con el siguiente. Ejercicio número tres. Este ejercicio es del T. Ve, aquí ya meten tres premisas. Y no nos dicen ninguna que si son mayores ni menores, ¿verdad? Vamos a nos meten como premisas. Y esa es del T. Y nos dice, considere... Si puedo agarrar el marcador. Considere las siguientes premisas. Premisa número uno. Si Andrea lee, entonces Jorge escucha música y Marta dibujo. Ok. Esto pasa simultáneamente. Si Andrea está leyendo, entonces Jorge está escuchando música y Marta está dibujando. Premisa dos. Si Jorge escucha música o Lorenzo baila, entonces Marta pinta. Entonces, Marta está pintando cuando ya sea Lorenzo baila o Jorge escucha música. Cuando hay una O, no pasa como simultáneamente, ¿verdad? Tiene que suceder solo una de las dos. Si hubiera aquí una I y nos dijera, Jorge escucha música y Lorenzo baila, entonces Marta pinta. Lo que nos está diciendo es que tienen que estar pasando las dos cosas para que Marta pinta. Pero como hay una O, entonces solo tiene que suceder una de las dos. Y premisa número tres. Marta no pinta. O sea, Marta no está pintando. Ni Andrea está leyendo. Entonces, ¿qué se puede concluir? Entonces, esto es como cuando hicimos con el 100% de certeza, ¿verdad? Viene siendo parecido. Entonces, se puede concluir que o que Marta esté dibujando, o que Lorenzo esté bailando, o que Marta no dibuje, o que Jorge escuche música, o que Jorge no escuche música. Ok, bueno, ya vale responder. Igual, tomémonos dos, tres, dos minutitos. Es una corta para analizarlo y ya lo revisamos entre todos. Gracias. 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 Bueno, veo que están entre las 5 y alguien dijo que la 4. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ¿por qué las 5 o por qué las 4? Yo digo que las 5 porque, como dice, si es real, entonces Jorge escucha música y Marta debuta. La premisa, ¿verdad? La premisa, ¿verdad? Si Jorge escucha música o Lorenzo baila, entonces Marta pinta. Si Marta no pinta y Andrea no lee, entonces yo concluyo que Jorge lo escucha música porque está diciendo de que si uno no hace una cosa, entonces el otro tampoco. Ok. Entonces, eso es lo que tengo. Ok, muy bien. Un tip para ese tipo de premisas que suelen ser así premisa 1, 2, 3, 4, 5, las que sea. Ahora, en lo particular, y ese es un tema personal, a mí me gusta hacerla al revés. Yo creo que en el curso pasado yo les dije, empezar de la 3 a la 2 y de la 2 a la 1. Y si fueran, no sé, 5, entonces de la 5 a la 4, de la 4 a la 3 y de la 3 a la 2 y de la 2 a la 1. En lo personal, a mí me gusta hacerlo al revés. ¿Por qué? Vean así. Nos dicen que Marta, en la premisa 3, ¿verdad? Empezando al revés. Nos dicen que Marta no pinta ni que Andrea lee. Entonces, nos brincamos a las dos. Nos dice, si Jorge escucha música o Lorenzo baila, Marta pinta. Entonces, Marta no pinta, ¿verdad? Nos dijeron en la 3. Y si Marta no está pintando, entonces eso quiere decir que ni Jorge escucha música ni Lorenzo está bailando. ¿Ok? Entonces, ya aquí, con solo esas dos, yo prácticamente lo deduje. Pero igual, pasemos a la premisa 1. Brinquemos. Y ahora nos dice, si Andrea lee, entonces Jorge escucha música y Marta dibuja. Pero, aquí Andrea no está leyendo, ¿verdad? Aquí Andrea no lee. Entonces, cuando Andrea no lee, Jorge no va a estar escuchando música ni Marta va a estar dibujando. ¿Ok? Entonces, esa es lo que a mí me sirve. Hacerlo así al revés o como me gusta hacerlo. Ahora nos dice, Marta dibuja la opción número 1. Y para que Marta dibuje, Andrea tiene que estar leyendo. Entonces, como Andrea no está leyendo, Marta, por lo menos con esas dos premisas, no va a estar dibujando. Ahora nos dice, Lorenzo baila. Y para que Lorenzo baile, para que Lorenzo esté bailando, Marta tendría que estar pintando. Pero nos dice aquí, Marta no pinta, entonces Lorenzo no está bailando. Ahora nos dice, Marta no dibuja. Ok. Ok. Nos dice, si Andrea lee, entonces Jorge escucha música y Marta dibuja. Marta no dibuja. ¿Por qué? Porque Andrea no está leyendo. Entonces, esa tiene poquito de sentido. Entonces, le ponemos un asterisco que puede ser. Ahora nos dice, Jorge escucha música. Otra vez, si Jorge estuviera escuchando música, Marta estaría pintando. Y aquí, en la premisa 3, nos dice que Marta no está pintando. Entonces, esta no puede ser. Aquí subrayémoslo. Jorge escucha música, Marta pinta. O, si Lorenzo baila, Marta pinta. Pero Marta no está pintando. Entonces, ni Jorge está escuchando música, ni Lorenzo está bailando. Entonces, la 4 no puede ser. ¿Por qué? Porque si Jorge estuviera escuchando música, Marta estuviera pintando. Y ya en la premisa 3, nos dice que no está pintando. Ahora, en la 5, Jorge no escucha música. Vamos a ver. Marta no pinta. Entonces, eso quiere decir que Jorge no está escuchando música. Porque si Jorge estuviera escuchando música, estuviera pintando. Y como no está pintando, no escucha música. Entonces, ahí le ponemos un asterisco. Ve que puede ser también. Y, usando también la premisa 1, nos dice que si Andrea lee, Jorge escucha música. Y ya nos habían dicho aquí en la premisa 3 que Andrea no lee. Entonces, Jorge tampoco va a escuchar música. Entonces, me queda esto. Me queda que puede ser o la 3 o la 5. Entonces, en este caso, ¿por cuál me voy? Y las dos tienen lógica. Pues, me iré a las 5. ¿Por qué? Porque en las 5 estoy usando las 3 premisas. Ahora estoy usando la premisa número 3, la premisa número 2 y la premisa número 1. En el caso de la 3, solo estoy usando la premisa número 3 y la 1. La 2 no la estoy usando. Y si me la dan, es por algo. Entonces, ¿por qué escojo las 5? Porque están en las 3 premisas. Entonces, ¿quedó claro por qué tiene que ser las 5? ¿O hubo alguien que lo hiciera de forma diferente? ¿Se quedó claro o no quedó claro? ¿Tienen dudas? De mi parte, todo bien. Todo bien, profe. Excelente. Yuri, vos dijiste que la 4, ¿ya viste por qué no la 4 y si la 5? Sí, profe. Es que yo pensaba que tenía como que agarrar como donde aparecieran más opciones. Pero, no. Ya entendí. Fue el que no agarró una premisa. Digamos, ignoré una. Entonces, por eso estaba mal. Ah, ok. Sí. Si las premisas están ahí, es por algo, sí. En este caso, ¿verdad? Habían dos con lógica. Váyanse por la que están en las que usan todas las premisas. Genial. Bueno, dos premisas que el principio se conundió, pero no era todo claro, sí. Había de ayudarlo con calma. Ok, genial. Entonces, si no hay dudas, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Nos dice... Oh, este es muy bonito. Hay que tener un poquillo de cuidado y llevarlo en orden. Un cangrejo camina a 100 metros por hora. Antes del mediodía... Ok, aquí va como una coma. Antes del mediodía, camina 200 metros a la derecha y luego se devuelve 100 metros a la izquierda. Después del mediodía camina 300 metros a la derecha y luego retrocede 400 metros hacia la izquierda. Y nos dice, si el cangrejo inicia su caminata en el punto P a las 9 am con dirección hacia la derecha, entonces a las 6 pm se encuentra y nos dan 5 opciones. ¿Verdad? Entonces, imagínense ustedes. Vemos que el cangrejo solo va a caminar de izquierda a la derecha, nada más. Camina en dos dimensiones, en una línea recta. Aquí es la izquierda y aquí la derecha. Y va a salir del punto P a las 9 am hacia la derecha, hacia allá. Ok. Y nos preguntan a dónde se va a encontrar a las 6 pm. Entonces, ten mucho cuidado con eso también. Nos están preguntando a las 6 pm. Subrayémoslas de otro color. Que usa dónde está a las 6 pm. Entonces, tómense tres minutitos para resolverlo. Y ya lo revisamos entre todos. Vamos. 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 Ya está. Bueno. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron a la conclusión de que era la 4 o que era la 3? 9 9 10 20 15 Entonces yo puse que. A las 10 caminó 100 y a las 11 caminó, caminó 200. Y luego se devuelve 100 metros a la izquierda, entonces al mediodía caminó 100. Después dice que del mediodía caminó 300 metros hacia la derecha, entonces sería a las 12 100, a las 1 200 y a las 2 300. Luego dice que retrocede 400 metros hacia la izquierda, entonces sería a las 3 caminó 400, a las 4 300, a las 5 200 y a las 6 100, entonces yo puse que era la 4. Y como dice que se retrocedió hacia la izquierda, entonces yo lo hice como que se está retrociendo, entonces él está pasando a la derecha. Ok, muy muy bien. Ok, entonces, como lo hizo la compañera, salió en el punto P, a las 9 am, hacia la derecha, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Inicioso con el nata en el punto P, a las 9 am, con dirección hacia la derecha. Luego arriba nos dice que camina 100 metros por hora, y antes del mediodía camina 200 metros a la derecha. Entonces, de 9 a las 10, a las 10, va a estar, con el rojo, 100 metros a la derecha. El punto P, izquierda. Y a las 11, va a caminar los otros 100 metros. Entonces, a las 11, van a estar 200 metros a la derecha. Y luego se devuelve 100 metros a la izquierda. Entonces, a las 12, se devuelve 200 metros a la derecha, se devuelve 100 a la izquierda, entonces voy a quedar a 100 a la derecha. Hacelo con rojo. Ok. Luego nos dice, después del mediodía camina 300 metros hacia la derecha. Entonces, a la 1, camina los otros 100 metros, llevo 200 metros a la derecha. A las 2, van a dar 300 metros, entonces llevo ya 300 metros a la derecha. Y a las 3, voy a llevar 400 metros a la derecha. Y ahí tengo los 300 metros camina a la derecha. Luego nos dice, que retrocede 400 metros hacia la izquierda. Entonces, a las 4, voy a retroceder sus primeros 100. Me va a quedar en 300 metros. A las 5, voy a retroceder otros 100. Y me va a quedar 200 metros a la derecha. A las 6. Voy a retroceder otros 100 y me va a quedar 100 metros a la derecha. Y finalmente, a las 7. Voy a retroceder los últimos 100 metros, para completar los 400 metros. Me va a quedar exactamente en el punto P. Ok, y que nos pregunta, nos dice, si el cangrejo inicia su caminata en el punto P a las 9 am, con dirección hacia la derecha, entonces, ¿a qué hora se encuentra a las 6 pm? Ya vemos, ya vemos, que a las 6 se encuentra 100 metros a la derecha. Opción correcta, la opción 4. Error que uno puede cometer en esta, irse hasta las 7, ¿verdad? No contar las horas, sino solo contar lo que recorre. Uno puede decir, ok, recorre 200 a la derecha, más 300 a la derecha, son 500. Y retrocede 400 a la izquierda, más 100 a la izquierda, son 500. 500 menos 500, 0. Entonces, queda en el punto P. Entonces, uno puede decir, es la 3. Pero, no me están diciendo dónde termina el final, sino, dónde está a las 6. Y vemos que a las 6 está a 100 metros a la derecha, de donde inició. Ok. ¿Alguien lo dice de otra forma? ¿De una forma diferente? ¿O todos lo hicieron así? Yo lo hiciste más gráfico. Ajá, ¿cómo lo hiciste vos? Le puedo mandar la foto por WhatsApp para que no vean. Sí, mandarla al grupo. Y lo vemos por acá. Mientras la compañera envía la foto. ¿O alguien quisiera de otra forma? Yo le hice, pero creo que está mal. No sé si quiere que le explique. Ajá, dime. Bueno, a ver. Dice que primero caminó 200 a la derecha, ¿sí? Luego se devuelve. Entonces, le quito a 200. Luego se devuelve 100. Entonces, a 200 le quito 100. Pues, quedan 100, ¿no? Luego caminó uno. ¿Cómo? Le quedan 100 a la derecha. Ajá. Luego le agregó 300. ¿Cuánto da? 400. Y luego se devolvió 400 a la izquierda. Por eso yo pensé que se devolvió al punto P. Porque caminó 400 y se devolvió 400 pasos. Yo le hice así. Esto está mal. Ajá. Era lo que he explicado yo ahora, ¿verdad? Eso es donde va a quedar al final. En el final sí va a quedar en el punto P. En el mismo lugar donde inició. Pero nos preguntaban por dónde está a las 6. Y va a estar en el punto P hasta las 7. Ya, ya, ya. Lo que vos hiciste está bien. Lo único error fue saltarse a esa última parte. Que nos preguntan dónde va a estar a las 6. No, dónde va a terminar. Ya, ya, ya. Me pasa por apurado. Sí, entonces ese es el único error. Igual aquí podemos ver. De las 9 a las 6, ¿cuántas horas hay? Van a ver. 6 a 10, 1. De 10 a 11, 2. De 11 a 12, 3. De 12 a 1, 4. De 1 a 2, 5. De 2 a 3, 6. De 3 a 4, 7. 4 a 5, 8. Y de 5 a 6, 9 horas. Y el cangrejo está recorriendo 200, 300, más 300, 600, más 400, un kilómetro o mil metros. Entonces, son 9 horas y mil kilómetros, metros, perdón. Entonces, si recorre 1100 metros por hora, entonces va a sobrar ahí 100 metros. Entonces, es otra forma de verlo, ¿verdad? Ver que va a haber 100 metros de sobra. Entonces, quitarle 100 metros a lo último que me dice, que son los 100 a la izquierda y no se me va a quedar 100 a la derecha. Vamos a ver cómo lo hizo la compañera de forma gráfica. Ok, muy, muy bien. Entonces, la compañera lo hizo así. El cangrejo salió en el punto P, que es este, a las 9 a.m. Ok. Entonces, camino 100 metros hacia la derecha. Metros, va a estar aquí a las 10. 10. Luego, camina a otros 100 metros hacia la derecha. Y va a estar aquí. 100 metros. Acá, a las 11. Luego, la camina a los 200 metros, nos dice que se vuelve 100 a la izquierda. Entonces, se vuelve 100. Voy a estar aquí a las 12. A las 12 de mediodía, voy a estar aquí. Ahora, nos dice que después del mediodía camina 300 metros hacia la derecha. Entonces, camina 100 a la 1, 200 a las 2, y a las 3 pm, 300. Y al final, nos dice que retrocede 400 a la izquierda. Entonces, aquí al final ella va a retroceder 100 a las 4 pm. A las 5 pm, a las 5 pm, voy a retroceder 100 a las 6 pm, voy a retroceder 100 a las 6 pm. Y los últimos 100, que son estos, los va a retroceder a las 7 pm. Ok, y ahora, nos pregunta, ¿a dónde está a las 6 pm? Vemos que las 6 pm está por acá. 6 pm está acá. Vemos que son 100 metros. 100 metros del punto P. Opción correcta, la opción 4. Entonces, nada más es tener ese cuidado de no comerse eso último. Porque si uno nada más suma y resta, te va a dar que de 0 te va a estar en el punto P. Pero va a estar en el punto P a las 7 pm, no a las 6. Si están preguntando, a las 6. Ok, ¿todos claves y claves para este ejercicio? Bueno, Christopher, ya mío que sí entendió. Yaelin, que vos pusisteis la 3, ya visteis por qué es la 4 y no la 3. Mientras responde, entonces no hay dudas. Vamos a seguir con el siguiente. Ok, genial. Vamos con el ejercicio número 5. Esa es de premisas. Pero una pregunta. Ajá, dime. ¿Los quiten el TEC? ¿Los tienen que hacer? ¿Los pueden llorar o siempre hay que hacerlo? Perdón, perdón, ¿qué dijiste? Como yo no estoy para el examen del TEC, ¿hago ese ejercicio o lo hago ahí? Eso queda a criterio de ustedes. Yo les recomiendo que lo hagan porque es más práctica, ¿verdad? Porque igual viene siendo lógica. Y entre más práctica, más se le desarrollan la parte de lógica matemática en sus cerebros. Y es más fácil resolver los de la UCR1. Entonces ya eso queda a criterio de cada uno, si lo hace o no lo hace. Mi recomendación es que lo hagan. Ah, ya, ya. Ok. Ok. Vamos a ver. Sí, sí, el número 5. Sí, es del TEC, como lo hemos dicho. Y ahora nos dice, considere las siguientes premisas. Premisa 1. Algunas, algunas personas son sabias. Premisa número 2. Todas las personas son seres vivientes. Ok. Y nos pregunta, ¿qué se pueden concluir? En este caso, la premisa 2 sería la mayor y la premisa 1, la menor. Entonces, no siempre va a ser la mayor la primera y la menor la segunda. Si lo hacemos al revés y es totalmente válido. Ok. Y nos preguntan una conclusión que saquemos sobre esas dos premisas. O sea, cinco opciones. Ya sea que ningún sabio es persona, o ningún ser viviente es sabio, o todos los sabios son personas, o algunos seres vivientes son sabios, o todos los seres vivientes son sabios. A ver, damos tres minutitos para que lo analicen y respondan. Son las 8 y 12. A las 8 y 15 lo resolvemos entre todos. Son las 8 y 15 lo resolvemos entre todos. Gracias. 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 La primera nos dice que para mí es la segunda que todas las personas son seres vivos. Es seres vivientes, perdón. Bueno, haciendo lo mismo. Todas las personas son seres vivientes. Premisa número dos. Y la premisa número uno. Algunas personas son sabias. Entonces, ¿qué se repite? Se repite personas, personas, personas. Entonces, nos va a quedar que algunas seres vivientes sabias. ¿Sí? Como yo lo hago. Pero igual podemos ir viéndolo uno por uno. Opción número uno. Ningún sabio es persona. Nada que ver. Porque dice que algunas personas son sabias. Entonces, nada que ver con la una. Ningún ser viviente es sabio. Nada que ver. ¿Por qué? Porque todas las personas son seres vivientes. Y las personas, y algunas personas son sabias. Entonces, van a haber algunas personas sabias. O algunos seres vivientes sabios. Entonces, eso nada que ver. Todos los sabios son personas. Acá lo que yo les digo es saquense lo que ya saben, ¿verdad? Ya pegues eso en el texto. Uno puede decir, bueno, sí, para que una persona, para que haya un sabio, tiene que ser persona, ¿verdad? Hasta el momento no se conoce casi como un animal sabio. Entonces, si uno lo saca la lógica, lo que uno sabe, uno puede decir, ok, sí, la tres. Pero hay que apegarse a lo que diga el texto. Y el texto, lo que nos dicen es que algunas personas son sabias. Y que las personas son seres vivientes. Ninguna vez nos dicen que todos los sabios son personas. Entonces, esta no puede ser. Ahora, la cuatro. Algunos seres vivientes son sabios. Y esta vemos que sí, ¿verdad? Porque ahora, seres vivientes dicen que las personas son seres vivientes y que algunas personas son sabias. Entonces, ponen de algunos seres vivientes son personas y son sabias. Entonces, la opción correcta sería la opción cuatro. Y la cinco. Todos los seres vivientes son sabios. Eso no. Ok, porque aquí nos dicen que algunas personas. Entonces, solo son algunos seres vivientes los que son sabios. Entonces, la opción correcta sería la opción cuatro. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio? ¿Ok? Parece que no. Bueno, yo creo que ustedes en esto están demasiado bien, ¿verdad? Que he estado con la profesora Clara y han tenido demasiado avance. Ok. Vamos con el ejercicio número seis. Y ya con ese finalizaríamos la clase, que es más ocho y veintiuno. Bueno, sí. Hagamos el seis y veríamos por ahí la clase. Vamos a ver, ejercicio número seis. Nos dice, subrayar de una vez. Un vehículo A y otro vehículo B que salen de un mismo punto, importante, de un mismo punto de la ciudad a las diez am. El vehículo A va a una velocidad de ochenta kilómetros por hora hacia el norte de la ciudad. Mientras que el vehículo B va a una velocidad de noventa kilómetros por hora hacia el sur de la ciudad. ¿A qué distancia está el vehículo A del vehículo B al ser las siete pm? Ok. Es muy parecido al de los buses, ¿verdad? Son dos vehículos y los dos van a diferente velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Que uno hacia el norte y al sur. En el de los buses los dos llegan a la misma dirección. Estos van a direcciones diferentes. Entonces, es la única diferencia. Entonces, análícelo, piénselo, resúe el balón. Y en tres minutitos lo estamos resumiendo entre todos. Son las ocho y veintidós. A las ocho y veinticinco lo revisamos. Son las ocho y veintidós. Son las ocho y veintidós. Son las ocho y veintidós. Gracias. 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 México. Hasta queliche cuánto, cuánto distante recorrieron cada uno? Ay, cuál fue esa distancia? A las 7. A las 7 el vehículo A recorrió 270km y el B recorrido a 180km a las 7. Bien, lo voy a resolver para que lo vean. es muy sencillo. Vamos a ver. Yo sí logré resolverlo. Ajá, entonces, ya va. ¿Vos cuál te dio? Me dio la opción 5 de 1530. Ajá, ¿y cómo lo hiciste? Este fue ver cuántas horas había de 10 a 7, que son 9 horas, y multipliqué los 80 kilómetros del vehículo A por 9, que me dio 720, y los 90 kilómetros del vehículo B por 9, que es de las 9 horas, que me dio 810, y 810, no, 720, 1530. 810, ok. ¿Cuánto te dio el A, el 80 por 9? 720. ¿Y por qué sumaste las dos? Porque uno iba para el norte y el otro iba para el sur. Entonces, uno para arriba y el otro para abajo. Muy bien, van a direcciones contrarias, por eso se suman. Él te dio la 5, perdón. Muy, muy bien, Steph. Ok, entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Vio, ¿cuántas horas hay de las 10 a.m. a las 7 p.m.? Entonces, de las 10 a las 7 van a haber 9 horas, van a transcurrir 9 horas. También vio que el vehículo A va a 80 kilómetros por hora, y que el vehículo B va a 90 kilómetros por hora. Entonces, vio cuánto había recorrido el vehículo B, que son 90 kilómetros por hora, por 9 horas, va a recorrer 810 kilómetros. Hay transcurrido esos 9 horas. El vehículo A, que va a 80 kilómetros por hora, por 9 horas, va a recorrer 720 kilómetros. Pero, el B va hacia el sur, y el A va hacia el norte, van a direcciones contrarias. Entonces, esas dos direcciones se tienen que sumar a esas dos distancias. 810 más 720, me voy a dar 1530. Otra forma de verlo, una forma más gráfica. Vamos a ver, una línea, norte, sur. ¿Ve? Y entonces digo, van a salir del mismo punto. Van a salir del mismo punto. Solo que uno hacia el sur, y el otro hacia el norte. Ahora, van a salir de aquí, a las 10 am. Y quiero saber, ¿qué hora van a estar el vehículo que va hacia el norte? Que es el vehículo A, a las 7 pm. ¿Y qué distancia va a estar el vehículo B, que va hacia el sur, igual a las 7 pm? Ok, entonces, de las 10 a las 7, van a transcurrir 9 horas. ¿Verdad? Y lo contamos. De 10 a 11, 1. De 11 a 12, 2. De 12 a 1, 3. De 1 a 2, 4. De 2 a 3, 5. De 3 a 4, 6. De 4 a 5, 7. De 5 a 6, 8. Y de 6 a 7, 9. 9 horas. Aquí va a transcurrir 9 horas. Y para el vehículo B, también va a transcurrir 9 horas, ¿verdad? Entonces, el vehículo A va a 80 km por hora. Vamos a lembrarte. Va a 80 km por hora. Por hora. Y quiero saber cuánto va a recorrer 9 horas. Entonces, lo multiplico. 80 por 9. 9 por 0, 0. 9 por 8, me va a dar 81. Entonces, el vehículo A, de las 10 a las 7, me va a recorrer 810 km hacia el norte. Ahora, el vehículo B. El vehículo B va a 90 km por hora. 90 km. Por hora. Y quiero saber cuánto recorrió en 9 horas. Entonces, 90 por 9 horas. Esto por aquí. 9. 9 por 0, 0. 9 por 9. 9 por 9. Vamos a ver. Por el 10 sería 90. 81. 72. 72. Entonces, habrá recorrido 720 km. Pero, ¿hacia dónde? Vamos a ver. Perdón, perdón, perdón. Esto lo hice al revés. Este es el 720. Y este. Me estaba extrañando que no me estaba dando. 80 por 9. Es 9 por 0, 0. 9 por 8, 72. Sí. 720. Entonces, el vehículo A son 720. Ahora sí. Vehículo B. 9 por 0, 0. 9 por 9, 81. Vehículo B va a recorrer 81 km. Hacia el sur. Entonces, tengo. Ahora hagámoslo con azul. No, con gris. Pero no confundirlo. Acá, vehículo B. Vehículo B. De las 7 a las 10, que es el punto P donde partieron. O sea, de aquí, aquí. Me va a recorrer a 810. Pero, a las 7 va a estar aquí abajo. O sea, el vehículo B. Veamos aquí un carrito. Va a estar aquí abajo. Mientras que el carrito A va a estar aquí arriba. Va a estar aquí arriba. Nos pregunta la distancia entre esos dos, ¿verdad? Entonces, el vehículo A va a estar a 720 del punto que se encontraron. Ahora, para llegar de acá hasta acá y sacar la distancia que hay entre esos dos, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, sumar las dos distancias. 720. 720 más 810. Entonces, sumo las dos distancias para tener la distancia total entre los dos. Porque aquí, el 810 y el 720 es la distancia que hay desde el punto que salieron hacia donde están ahora. Pero, como bien, en direcciones contrarias, entonces, tengo que sumar las dos para saber la distancia entre los dos. Porque no me importa la distancia que hay en el punto de salida, sino la distancia que hay entre ellos dos. Entonces, ahora sí lo sumo. 0 más 0, 0. 2 más 1, 3. 8 más 7, 15. Entonces, nos daría 1530. Acción correcta, la opción 5. Ok. ¿Todos claros y claras con este ejercicio? ¿O ahí alguien tenga alguna duda? Profesor, se suma porque, digamos, lo que tu punto es el total de horas a las 7 ppm, ¿verdad? Es por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque la pregunta es, como, ¿a qué hora? Bueno, que al finalizar las 7, como, ¿qué horas han transcurrido? Vamos, por eso es que se suman ambas. No. Se suman ambas porque van a direcciones diferentes, ¿verdad? Porque nos preguntan la distancia entre vehículos. Bueno, nos preguntan la distancia entre el vehículo A y el vehículo B. Pero el vehículo A va hacia el norte, o sea, hacia arriba, y el vehículo B va hacia el sur, hacia abajo. Entonces, yo lo sumo porque ahora en multiplicarlos, lo que recorre cada uno en una hora por las 9 horas que han pasado, me van a dar la distancia que han recorrido desde las 10 a.m. hasta las 7, pero del punto inicial. Entonces, tengo 720, es lo que ha recorrido el vehículo A, desde el punto inicial hasta las 7, en esas 9 horas. Y los 810 kilómetros es lo que ha recorrido el vehículo B, desde su punto inicial hasta las 7. Entonces, yo lo sumo porque quiero la distancia entre vehículos, no la distancia al punto inicial. Porque es lo que me están pidiendo, la distancia entre los vehículos. Y como van a direcciones contrarias, sumo las dos distancias. Es por eso que se suman. Las 9 horas son para multiplicarlas por lo que recorre cada vehículo por hora. Profe, este, perdón, ¿cómo sacó el recorrido de cada vehículo? Ok, lo que recorre cada vehículo, ¿verdad? Aquí vemos que el vehículo recorre 80 kilómetros, el vehículo A, por hora. Y de las 10 a las 7, hay 9 horas. Entonces, nada, no multiplico las 80 horas que recorre por hora, por las 9 horas. 80 por 9, 720. Y hago lo mismo con el vehículo B. Que son 90 kilómetros por hora, por 9 horas. Entonces, me dan 810 kilómetros. ¿Y cómo sé que en ese ejercicio tengo que hacer una multiplicación, no una suma o división? ¿Cómo sé que es una multiplicación que tengo que realizar? Ok. Hagámoslo con otro ejemplo para que vos lo resuelvas. Digamos que vos vas en un vehículo, ¿verdad? Ah, 100 kilómetros por hora. Entonces, lo que quiere decir que en cada hora vos recorres 100 kilómetros. Entonces, yo te pregunto, ¿cuántos kilómetros vas a recorrer en 3 horas vos que me dirías? 300, diría yo. Ajá, ¿y cómo lo deduciste? ¿Cómo lo hiciste? Sumándolo. Sumando 100 más 100 más 100. Ajá. Ok, entonces puedes hacerlo así. Acá, lo que estamos haciendo es 80 por 9. Es exactamente lo mismo que hacer. 80 más 80 más 80 más 80 más 80 más 80. Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco. Más 80 más 80 más 80 más 80. Las multiplicaciones son eso. Lo que me están diciendo es 80 por 9. Lo que me están diciendo, súmele 9 veces 80. Súmele 9 veces 80. Y eso es 80 más 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 80. Y vos haces que esa suma es 720. Entonces, tu deducción está bien. Ah, ya, 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 ya. Ahora, ahora sí entendiste. Ok. Yo lo hago con multiplicación porque es más sencillo. Ahora es mucho más rápido esa, Carlos. Pero tengan claro eso. Cuando ustedes están haciendo una multiplicación, en sí lo que le están diciendo es, sume esta cantidad de veces este número. Por ejemplo, con el 90, 90 por 9. Lo que me están diciendo es, sume el 90 nueve veces. Ok. Y esa es otra forma de ver las multiplicaciones. Entonces, cualquiera de las dos están bien. Entonces, Christopher, claro, la compañera que me hizo la pregunta de por qué se tenían que sumar la distancia, ¿también quedó claro? Sí, pero sí, claro. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda sobre el ejercicio? Ok. Pareciera que quedaron pendientes dos ejercicios. Siete ejercicios, ocho. Eso lo vemos el día lunes. El día jueves, perdón. Lo vemos el jueves. Junto con práctica nueva. Y a partir de ahora van a hacer pura práctica, práctica, práctica. Y práctica mezclada. No va a ser como solo de un tema en específico. Va a venir todo revuelto. Porque así les va a venir a ustedes en el examen. Entonces, yo hasta les puedo asegurar que estas últimas cinco clases que faltan van a ser como las más importantes. Porque aquí es donde realmente ustedes se van a preparar. Fueron que ya tienen toda la base teórica y cómo resolverlos y todo. Pero ahora ocupan la parte práctica. Es lo importante. Que tienen que resolverlos en menos de dos minutos. Ojalá. Que tienen que hacerlos así mezclados y todo. Entonces, lo que viene es como lo más importante. Ojalá no puedan asistir, ¿verdad? Y que no falte. Entonces, vemos esos dos ejercicios. El día jueves. Y les mando igual, antes de la clase, los ejercicios complementarios para el día jueves. Entonces, si no hay ninguna duda, dejamos la clase por acá. Y nos vemos el día jueves. ¿Profe? Sí, dime. Recomienda ver la mayoría de clases que tuvimos con usted para más entendimiento. Las que estuvimos las semanas pasadas. Que algunas yo me las perdí. No las he podido ver. ¿Como repaso? Ajá. Como saber, ah, esto se hacía así. Entonces, tengo que hacer esto. ¿Ya? Ah, sí. Sí. Eso es importantísimo. Porque de ahí viene toda la base teórica, ¿verdad? Si vos, digamos, faltas una clase que se vio, no sé, fracciones, suma fracciones. Y viene un ejercicio con suma fracciones. Y vos no estuviste en esa clase, pues no vas a saber cómo hacerlo, cómo hacer la suma. Entonces, sería importante que las que no estuviste, sí, que las repases. Ahí están en YouTube. Igual todas. Es, como a finales de julio iba a dar otro curso, ¿verdad? De mate. Si mal no tengo entendido. Ok. Los escribimos. Ok. El próximo lunes, ya estoy terminando de finales detalles. El próximo lunes voy a empezar uno, junto a la profesora Clara. Pero solo el TEC, porque el TEC hace exámenes en marzo, en agosto. Y empieza la primera semana de agosto. Entonces, yo y la profesora Clara vamos a empezar un curso, específicamente el TEC. Nada más ejercicio, solo el TEC a partir del próximo lunes. Igual, el curso con ustedes sigue normal, ¿verdad? Este curso que están llevando ahorita van a terminar la última semana de julio. Y la primera de agosto abrimos otro curso que va a durar dos meses, porque se va a ver solo la parte de UCR y una. Nada más ya vamos a dejar de lado el TEC, porque ya el examen habrá pasado. Entonces, sí, en agosto se abrirá otro nuevo curso. Es focado nada más en UCR una. Y durará dos meses. Va a terminar la última de septiembre, porque ya ustedes empiezan a hacer exámenes a partir de la primera de octubre. Ah, ya, ya, ya. Muchas gracias. Con gusto. Ok, bueno. Buenas noches, con mucho gusto. Nos vemos el día lunes. El día 4.